¿Qué tal? ¿Cómo te va? Adriana, a vos, a Ezequiel, a todos los televidentes y oyentes de Radio Cadena Federal. Exactamente, estamos todavía aquí en el Estadio Centenario, hace un poco más de media hora que finalizó el partido, el triunfo de Boca 2 a 1 frente a Olimpo de Bahía Blanca. La gente que vemos atrás están esperando que salgan los colectivos, Boca tiene dos colectivos, también el colectivo obviamente Olimpo de Bahía Blanca, pero la gente está esperando a Boca, que se está yendo ya directamente al aeropuerto y de allí a Capital Federal. Un Boca que nos jugó bien, que ganó 2 a 1, que le volvió a faltar juego, que le faltó oportunidades, en fin, un Boca que volvió a carecer de las mismas carencias, valga la redundancia, que venía sosteniendo en los últimos partidos. Un triunfo trabajoso, es más, Olimpo tuvo en los primeros minutos un par de chances muy, pero muy claras para empatar el partido, luego en el segundo tiempo, o en la segunda parte del segundo tiempo, amplió el marcador Benedetto con un tiro libre penal, y casi al final del partido descontó, ADAT descontó en el conjunto del sur de la provincia de Buenos Aires. Boca pasa de ronda, pasa los 16 de final, pero un Boca que indudablemente tiene que mejorar y veremos qué va a pasar con el técnico durante el transcurso de esta semana. Bueno, Florencia, ¿cómo anda? ¿Cómo está Miguel? Pero muy contenta, y bueno, acá nuevamente con Norte Grande Federal y Cadena Federal haciendo historia en el fútbol, porque realmente se puede vivir lo que los resistencianos están viviendo esta noche, de poder disfrutar fútbol de primera. El año pasado hablábamos de River, este año estamos hablando de Boca, y realmente de darnos la oportunidad de poder conocer a un equipo sin tener la posibilidad de poder viajar, más allá del resultado, creo que aquí se vivió una fiesta, y que es lo importante. Como decía, Boca no jugó bien, no es uno de sus mejores partidos, viene con carencias, hace varios partidos. Esta semana fue la decisión totalmente inacertada del director técnico, de no saber qué va a pasar. Seguramente esta noche en alguna conferencia de prensa vamos a saber cómo sigue su estado. Pero bueno, se habló mucho de Boca, se habló mucho del director técnico, se habló mucho de los cambios, y realmente lo que nosotros pudimos ver hoy en cancha fue a un Boca que no estábamos acostumbrados, que es un Boca que, te digo, que nuestros jugadores o que nuestro fútbol resistenciano juega mucho mejor. Realmente un Boca que tiene mucha carencia, pero que realmente lo que fue el final ganó el partido, y eso es lo importante, porque puede pasar a una próxima ronda, y por supuesto que nosotros vamos a seguir acompañando. Por lo que podemos ver en la gente, en el fútbol, tenemos que hablar de lo que fue realmente la seguridad en este lugar, que es impresionante cómo se manejaron de adentro y del lado de afuera también del estadio, porque realmente la pasaron muy bien, mucha familia, muchos niños chicos, mucha gente grande, y realmente aquí se vivió una fiesta, se pudo disfrutar, me parece, del buen fútbol. No hemos visto violencia por el momento, y creo que fue todo organizado correctamente como correspondía, y tengo que felicitar tanto a la policía del Chaco como a la organización del estadio, que realmente fue muy bueno para que se pueda vivir hoy la fiesta que vivimos. Bueno, más de 20.000 personas aquí en el Estadio Centenario. Sí, Adriana, te escuchamos. Sí, Miguel y Flor, ustedes recién nos hablaban de la parte técnica, ¿no? De que Boca no jugó muy bien, pero hace un ratito nada más, Juan entrevistaba a la gente, y lo que decían ustedes recién, hay muchísimos hinchas que por primera vez tuvieron la posibilidad de llevar a sus hijos a que puedan ver a Boca, y la verdad que la energía y la alegría que transmitía cada uno de esos hinchas diciendo, bueno, por primera vez pudimos verlos, pudimos estar en un partido de Boca, personas que nunca han podido viajar para ver a su equipo. Realmente no hay palabras para describir la alegría que tenía, aunque no haya jugado muy bien Boca, como usted lo describía recién, pero generó alegría en todos aquellos hinchas que por primera vez lo vieron en vivo y en directo. Bueno, lo que pasa, Adriana, es que nosotros tenemos que analizar un poco el juego también, un poco lo que analizamos durante el comentario en la radio, y después está la alegría de la gente, la alegría de los chicos, uno podría ver caritas muy felices, muchas damas en la zona de Plateas, muchas damas también en la zona allí de Popular, en fin, muchas familias se acercó, por allí a unas pequeñas corridas del lado de la Popular que da al barrio Provincias Unidas, donde estaba el grueso de la hinchada de Boca, la Popular 12, la barra de Boca, como se lo conoce habitualmente a nivel nacional y a nivel mundial, evidentemente unas pequeñas caramuzas ya afuera del estadio, una demora en la salida de la gente que da la cabecera hacia la avenida Alvear, ¿por qué? Porque allí estaban saliendo también los hinchas de Olimpo, de Bahía Blanca, por eso la demora en la salida por parte de los hinchas de Boca que estaban en ese sector. Luego, ahora hay un dispositivo de seguridad acá impresionante, va a salir en instante nada más los dos colectivos de Boca, los dos ómnibus, ploteados obviamente con los colores de Boca, se van directo al aeropuerto y ya luego a Capital Federal, se lo vio al Chelo Delgado, se lo vio al Chicho Serra, se lo vio a Raúl Casini, integrantes del Consejo de Fútbol, que van a tener una semana importante, porque habrá que ver qué pasa con Hugo Ibarra, ganó Boca pero no convenció, pero bueno, la alegría de la gente, la alegría de los hinchas no se lo saca absolutamente nadie, para colmo ganó Boca, así que fue una alegría completa en ese, sentí un estadio con más de 20.000 personas, ¿por qué digo más de 20.000 personas? Porque hubo pequeños pulmones que dividían entre la hinchada de Olimpo y la hinchada de Boca Junior, allí en la platea que da hacia la sociedad rural, allí, bueno, obviamente no había gente, no estaba ocupado ese sector de plateas, pero bueno, pero después estaba el estadio, había gente por todos lados, las populares casi abarrotadas de gente, y eso es lo más importante, ¿no es cierto? Que la gente se fue feliz, primero un espectáculo de primer nivel y luego por el triunfo de Boca. Miguel Flor. Así es, bueno, es lo que habla Adri también, de la alegría, sí, sí, te escuchamos. Recordemos que este partido de Boca fue incómodo, o sea, no es un partido común, hoy se vive la fiesta, sin embargo, recordemos que Boca venía en un contexto muy difícil con Unibarra siendo un punto de inflexión que necesitaba ganar sí o sí en lo que era el avance de Copa Argentina. Olimpo de Águeda Blanca, que es un equipo de otra categoría, por lo tanto, hoy en Boca se jugaba muchas cosas, no fue solamente un partido de Copa Argentina de los 32 avos, hoy Boca se jugaba a la continuidad, se jugaba justamente lo que iba a ser de cara a la Copa Libertadora y su comienzo. Bien lo decía Miguel, vinieron parte del Consejo de Fútbol de Boca, Riquelme recordemos que está en España en un partido de leyendas del Villarreal, por lo tanto, era un partido muy difícil para Boca, no era un ambiente totalmente de fiesta, era un partido muy clave para la continuidad justamente del técnico. Muchas ausencias también por jugadores que están en sus selecciones, muchas ausencias por lesiones, tenía un banco de suplentes de lujo, Boca estaba Fabra, estaba Langoni, estaba Villa, en fin, que luego ingresaron en el segundo tiempo, el Pulpo González también, pero bueno, el contexto no es el ideal para Boca y este triunfo tampoco es que quizás le da un poquito de aire, oxígeno a Ibarra, pero inclusive decían que si Boca ganaba, tendrían que ver la forma en que ganó Boca, y Boca ganó y nada más, así que no aseguran para nada la continuidad de Ibarra en ese sentido, habrá que ver qué dice el Consejo y qué dice Riquelme, Riquelme es el mandamás de Boca y seguramente va a estar definiendo en las próximas horas o en los próximos días qué va a hacer con el cuerpo técnico. Bueno, una de lo que hablábamos al finalizar, la radio y la transmisión en vivo por cadena federal, es justamente de esto, de que tiene que ver cómo va a ser la continuidad de Ibarra, ¿por qué? Porque todos los hinchas estamos felices, yo soy hincha de Boca, estoy muy feliz de poder haber gritado esos dos goles de Boca, pero sinceramente si me pongo del lado de comentarista, no me gustó cómo jugó Boca y me parece sinceramente que no está preparado para una Libertadores, que es lo que se viene y es justamente por lo que se va a ver si sigue Ibarra o no sigue Ibarra. Bueno, ya se habla del Tata Martino, ya se habla de otros técnicos que podrían llegar a Boca, en fin, un Ibarra que pende un hilo hoy, en este momento, hoy por hoy, habrá que ver qué decían luego de este triunfo, ¿no es cierto? Fue un triunfo de Boca, pero reiteramos y decíamos en el comentario previo con Florencia y con Pablo Monasterolo, nuestro relator, lo más importante que la Copa Argentina es realmente una Copa Federal, que recorre las provincias, pues uno podrá decir que esto, que tiene cierto costo, el fútbol es un negocio, por donde se lo mire, pero lo importante es que la gente del interior disfruta de un partido de primer nivel, disfruta de la llegada de Boca, disfruta de la llegada de River, de Racing hace muy pocos días, el agente de Santiago del Estero, por ejemplo, va a disfrutar de Argentina, de Messi y compañía el próximo martes, eso es federalismo, lo que también impulsamos desde Norte Grande Federal y este tipo de torneos, esta Copa Argentina realmente da esa posibilidad, de que la gente del interior pueda ver a los grandes equipos, puedan ver a sus ídolos, que los chicos disfruten de poder estar cerca o ver jugar a un Benedetto, de ver jugar a un jugador de River, a un jugador de Racing que estuvo hace algunas semanas acá también en el Estadio Centenario, en fin, eso es federalismo. Después los resultados son anecdóticos, si Barra se queda o se va es anecdótico, lo importante es que la gente del interior disfruta de estos espectáculos de primer nivel y la gente del interior, cuando uno le brinda un espectáculo de primer nivel, realmente responde, porque está ávida de este tipo de acontecimientos y bueno, se notó bien en el Estadio Centenario. Bueno, también se está acostumbrando a recibir a grandes como River, como Boca, como Racing, estamos hablando de un espectáculo que está brindando el Chaco hacia el mundo, no solo recibimos a diferentes hinchas de todo el país, sino también a diferentes periodistas, o sea, salió este partido en todos lados y el Chaco nuevamente tiene un nombre importante para lo que es el estadio de fútbol, que realmente es muy importante porque se viene un camino muy largo y como hablas de federalismo, realmente creo que el Chaco se está posicionando en una de las provincias más federales y es lo que Norte Grande quiere impulsar y quiere llevar hacia todo el país. Exactamente, bueno, yo me quedé sin retorno, le digo, se me cayó. Y yo que le quería preguntar a Miguel por qué estaba sin la remera de Boca. Claro, no se entendió muy bien de qué club es Florencia, la verdad, no se entendía muy bien, pero hay que destacar que, bueno, ahí lo podemos recuperar a los chicos. Está por salir en cualquier momento, se puede divisar allí la gente expectante, ¿no es cierto?, en ese sentido, en lo que tiene que ver con la salida del plantel de Boca, que ya rápidamente se traslada hacia Capital Federal, con todo lo que ello significa, ¿no es cierto?, un equipo que seguramente va a arrancar el lunes la semana de entrenamiento, esperando el partido frente a Barraca Central y ya posteriormente el inicio de Copa Libertadores. Lo que decían ahí los chicos en piso es que no se entendió de qué equipo era, ¿no? ¿Qué equipo era quién? ¿Y por qué Miguel no estaba con la remera, con la camiseta? No, no, si dudaban de qué equipo es Florencia, creo que no caben dudas, vino con la camiseta de Boca. ¿Qué número tiene Florencia? A ver un poquito, dése vuelta. Es la de Pavón. Ah, quedó un poco en el tiempo, el Pavón ya está en Brasil. Miguel y usted, ¿qué estaba en la camiseta? No, no, yo también soy de Boca, pero bueno, me vine estilo relator o comentarista, mejor dicho, relator es Pablo Monasterolo, yo soy comentarista junto con Florencia. Claro, exactamente, no quisimos mostrar un poco de qué hinchas somos, pero queda demostrado que somos hinchas de Boca, en este caso particularmente, en el caso de Florencia. También acá Edu Sánchez, nuestro relator, también es hincha de Talleres y de Boca. Pablo Monasterolo es de Córdoba, por lo tanto es de Talleres, acá también está Polo Almirón. En fin, hay un grupo de hincha de Boca acá que estamos esperando la salida del plantel y de paso estamos obviamente haciendo la salida con usted, que es lo más importante, que es nuestra labor y nuestro trabajo, ¿no es cierto? Comentarle un poco lo que se vio en el partido, lo que se vio en el contexto de este partido y bueno, y mostrar también el clima, ¿no es cierto? La temperatura de los hinchas de Boca previo y posterior al partido. Bueno, tengo que hablar del profesionalismo también, ¿no? Porque nos hablan, nos dicen, no se entendió de qué cuadro somos, pero tenemos que ser realmente, estar a la altura de la gente y decirles realmente lo que nosotros como comentarista vimos del partido, más allá de lo que vio nuestro corazón, que lo disfrutamos a FUD. Seguramente, y bueno, la objetividad de un 100% no existe, no existe. Y qué bueno, chicos, que terminó todo sin ningún incidente, que realmente la fiesta se vivió de la mejor manera posible, porque muchas veces cuando hay tanta adrenalina, tanta energía, a veces, bueno, pasan cosas que no tienen buen final y en esta ocasión por suerte terminó todo bien y eso te da la seguridad de que va a haber otro gran partido cuando todo termina como corresponde. Exactamente, los antecedentes en este tipo de torneos es importante. Lo que pasa, le contamos a la gente, lo que pasa es que la predisposición y cuando hay buena energía en la gente, eso se nota, se nota, así que eso se notó y se... Ahí se volvió a cortar. Pero bueno, ya se los notaba bien, lo más importante es que terminó todo sin ningún tipo de incidente y la alegría de la gente, que es lo que nos importa transmitir a nosotros. Claro, y destacar ahí, Migue, que también, como lo dijo, mientras lo estamos, el retorno en general, que detrás de ustedes se ve un ambiente pacífico. La gente espera sin ningún tipo de disturbios, espera poder ver a sus hinchas de manera pacífica, se lo ve familias, algo que realmente es importante destacar, que son estos espectáculos familiares y que el deporte sea nuevamente familiar. Eso es lo fundamental, que la familia vuelva a las canchas, brindarle comodidad, brindarle seguridad, brindarle buenos espectáculos. También todo tiene que ver con todo en esta situación. Y bueno, vos decís, aquí la gente está muy tranquila porque hay muchos chicos, obviamente, que quieren ver por última vez a sus ídolos, que van a salir aquí por esta puerta en colectivos rumbo al aeropuerto. Pero bueno, un pequeño saludo, poder divisarlos visualmente. En fin, hay tanta pasión de los chicos, de los grandes también, obviamente, que con ver un ratito a su ídolo que se está yendo del estadio por la ventanilla, con eso ellos están contentos, están felices. Boca, recordemos que va a Corrientes, está cerrado aquí el aeropuerto, así que va a Corrientes y de allí a Capital Federal. Bueno, hay algo que también hay que decirle, ¿no? Esta gente estuvo ocho días haciendo una fila interminable para poder comprar sus entradas y creo que también están tomando un poquito de conciencia porque no hubo ningún tipo de líos durante esos ocho días. La gente vino, compró sus entradas correctamente. Hoy, el día del partido, llegaron todos temprano, ingresaron correctamente. Exactamente, al salir, que es lo más importante, que da miedo la salida justamente de esto, fue totalmente tranquilo y me parece que eso habla muy bien también de la gente, más allá de toda la seguridad que hay, que la gente sabe del espectáculo que está viendo y de que quiere seguir viviendo. Exactamente, bueno, los antecedentes marcan, el Estadio Centenario ya albergó partidos importantes, sin mayores inconvenientes, un buen sistema de seguridad, más de 800 policías, por lo tanto, seguramente van a seguir llegando más buenos equipos y grandes equipos del fútbol argentino aquí a Resistencia, a la región. El norte argentino también quiere ver fútbol de primer nivel y bueno, nos están entregando eso, Boca, Racing, River, la selección el próximo martes en Santiago del Estero, así que son puertas que se van abriendo para que el deporte también se vaya federalizando. Miguel Flor, agradecerles por estar ahí, por una transmisión que salió espectacular, así también a Edu, a todos los chicos que están ahí detrás de cámara, que realmente laburaron toda la tarde y es bueno poder decírselo, porque en general hay un trabajo muy grande para que esto salga como debe salir, de la mejor manera, disfrutándolo, se los ve que ustedes también lo disfrutaron, muchas gracias y bueno, gracias por estar compartiéndonos desde los testimonios de los que ustedes estuvieron ahí, disfrutando el triunfo de Boca. Muchísimas gracias a ustedes y a este gran equipo que es Norte Grande Federal y Cadena Federal, que en cada transmisión realmente se ponen la camiseta y le queremos llevar lo mejor a la gente que está del otro lado y que no pudo estar en este momento aquí junto a nosotros, así que un beso enorme para todos. Gracias a la gente, a los oyentes, a los televidentes, como siempre decimos, nuestro principal capital son ellos, si ellos no estuvieran allí, nosotros no estaremos aquí de este lado. Gracias a nuestros compañeros, gracias a las autoridades de Norte Grande Federal, a la familia, porque esta es una gran familia de Norte Grande Federal, a todos nuestros amigos, compañeros, familia, que han colaborado en esta transmisión. Gracias a usted, Adriana, Ezequiel, felicitaciones, Ezequiel, por la conducción, te lo quería decir al aire y personalmente, así que estás al lado de una gran profesional, así que vas a aprender muchísimo, así que absorbe todo lo que te transmite Adriana, sabemos lo que es Adriana como profesional y como persona, así que felicitaciones a ambos y a Ezequiel, bueno, que está dando sus primeros pasos en la conducción. Muchísimas gracias, Miguel, muy lindas palabras y bueno, para nosotros es un placer tenerlos a ustedes allí y son lo que la gente necesita del otro lado, transmitir lo que está pasando en vivo e indirecto, así que bueno, felices de tenerlos ahí con nosotros. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a la gente, nos vemos en cualquier momento. Muchísimas gracias, Miguel. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Para más no, no, no. Señor delー. Baja, Passe. Baja trabaja para 말고 con nosotros. Baja, bringen Radio Cartagüero. Baja JennyNER mencionando trabajo. T.... Baja Deusensa dictada. Baja fuera posible eBay. Bajaajaosition clockinter provided por básicamente siempre. Baja tempted podemos encontrar las derechos auf Maryister". Bajabaar � encryta.